Hola, parece como que no me puedo escapar de ti ¿verdad? Ya, no sé, estoy pagando algo muy caro, muy caro estoy pagando, o sea, ya De nuevo le dije a Jessica que te iba a ayudar, necesitas bastante ayuda ¿verdad? Pero voy a hacer lo que se pueda, ok, porque estos tips me ayudaron a mí, entonces si me ayudaron a mí Te tienen que ayudar a ti, ok, vamos a empezar aquí con estas orejitas de conejito Bueno, los dientes ya los tienes de conejo ¿verdad? Pero vamos a ponerte esto, a ver, voltea Ahí está, ¿te molesta? ¿No puedes ver? Ay, así es ridícula, a ver, ahí está, exagerada ¿Se te ven bien? Bueno, higiene ante todo ¿verdad? Me voy a poner aquí mis guantes, no por ti sino por mí Bueno, ¿qué me ves? Sí, me arreglé diferente el cabello Gracias No somos amigas, no te emociones, por favor Te voy a poner estos clips Para que no se te vengan tus griñas acá enfrente, a ver Te, 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 te Ahí está, aquí listo Y ahora del otro lado Vamos a meter por acá, por acá, por acá, por acá Ahí está Bueno, vamos a analizar tu rostro Encuentra mi voluntad ¿verdad? Pero ¿qué se le puede hacer? Vamos a analizar por aquí Pues hasta eso que tienen muy bonita piel, ¿verdad? Pero De todos modos puedes utilizar un poquito de De más cremita y así Y hacer como exfoliarte un poquito tu piel Porque sí está muy bonita, pero sí está como que reseca Ok ¿Te lavaste la cara antes de venir? No Típico Bueno, déjame lleno con agua esto Espérame Bueno, te voy a limpiar la cara con esta esponja El que absorba bien el agua Espérame Después de belt Oye, pua Uhhh Si iendes Un 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 Lista Ahora voy a utilizar este Jaboncito para limpiar tu cara A ver voltea, vamos a limiarte la carita Te voy a sacar con esta esponjita Ahora voy a poner un poquito de este Serum Es también para que tengas un poquito más de Como que humectada tu piel Porque si está muy cerca Y en si porque quieres que Porque quieres tener como un glow up O sea no estás tan fea ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Te hacen bully? Pues sabes que En este caso no deberías de hacerle caso a la gente Porque si tú no los respetas Tampoco deberías de respetar su opinión Si tú ni siquiera los admiras No quisieras ser como ellos No los escuches Neta La gente a veces juzga Lo que no entiende O lo que es diferente Si Porque les da miedo ser ellos Entonces Ni los peles La neta A ver voltea Ahí está Sé que no parezca Pero a mí también Por un tiempo me hacían bully Pero en otra escuela A la que iba Te voy a poner esta cremita De abajo de tus ojos Igual Porque era callada Y no lo hago nadie Entonces Lo malinterpretaban A ver voltea Ahí está Pero luego pues conocí a Jessica ¿verdad? Cuando me moví de escuelas Y ella fue mi primera amiga Entonces Por eso la quiero mucho Y te hago estos favores ¿verdad? Pero La verdad Mi mejor consejo sería que Encontrarás A tu grupo de amigos O amigas Lo que sea ¿verdad? E ignorar a esa gente Sí Porque son infelices La verdad O a veces quieren llamar la atención O como no se sienten a gustos Consigo mismos Buscan víctimas Cuando las víctimas Son ellos Víctimas Pues de sus propias circunstancias La neta A ver Voltea Te voy a peinar No se sienten a gustos 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bye.